Desde la Secretaría de Movilidad de Cali se informó sobre la decisión que tomó la Corte respecto al vencimiento de las licencias de conducción, las cuales tenían una prórroga desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de este año, la cual fue declarada inexequible. Se declaró inexequible y la Corte lo que dice es que ahora quienes tengan su licencia vencida y que se ampararon en ese artículo, pues tendrán hasta el 20 de junio del año 2023 para renovar su licencia. De recordarles a todos que aunque se mantiene un plazo para que se pueda hacer esa renovación, no hacerlo durante los últimos días, pues hay un alto número de personas que aún no han renovado esa licencia, requieren renovarla y pues esta es una de las razones que más se presentan de manera recurrente en los puestos de control de notificaciones a los conductores de vehículos motorizados. Asimismo, se informó que tendrán hasta junio del 2023 para renovar la licencia de conducción e invitar a la ciudadanía a acercarse y usar los servicios de atención de la Secretaría para realizar el trámite y ponerse al día evitando sanciones. Por tanto, pues la recomendación desde la Secretaría es que utilicen los servicios de atención de nuestras sedes a través de que puedan hacer el diligenciamiento de esa renovación a través de serviciosdetransito.com o a través de la línea 445-9000 para que agenden sus citas y puedan ponerse al día con este importante documento y evitar una sanción que tiene un costo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente 500 mil pesos y que, pues como lo mencioné, pues es una de las más recurrentes en la ciudad. Hasta la fecha, más de 5 mil personas han sido sancionadas por no contar con la licencia de conducción o tenerla vencida.